Hola a todos, ¿qué tal? Pues un día más en Car Comics y hoy, último día que puedo hacer vídeos en la tienda porque ya me mudo, ¿sabéis? Vamos a hacer una pequeña entrevista con Juan que me lo habéis pedido hablando de su grupo favorito que además es... además él es un experto. Y bueno, Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues mucha gente quería hacer una entrevista contigo, hablar sobre cómic, hacer algo cortito porque acabamos de abrir la tienda. ¿Cuál es tu grupo favorito? Hombre, los vengadores. Los vengadores de toda la vida. Un sufridor, ¿qué se llama? Sí, y aparte yo entré en los cómics por los vengadores, los cómics más bien por los vengadores. ¿Y dentro de los vengadores cuál es tu vengador favorito? Pues tengo dos, yo creo que la gente lo sabe, ¿no? En principio, o el que me conozca, en principio fue siempre Iron Man, pero después, curiosamente, desde que a Hamping le hicieron el rollo de pegarle a la vispa y todo rollo, pues a partir de ese momento me enterosé por el personaje, me dio mucha pena lo que le habían hecho y lo considero uno de mis personajes favoritos. Los que no lo sepan es la conversión de Hamping en Chaqueta Amarilla, que tuvo una especie de crisis de personalidad y que... Sí, bueno, la conversión no, ya era Chaqueta Amarilla, en aquel momento era Chaqueta Amarilla, y fue cuando el guinista Staging Shooter, pues, hizo hacer una saga, pues, quitándose dos de medio, y aprovechó el personaje, que ahora el personaje en ese momento solo tenía los personajes grandes, en el grupo estaba Capitán América, Todor, Iron Man, y la vispa y Chaqueta Amarilla, y entonces, pues, decidió hacer una saga donde el malo, pues, iba a ser él, ¿no? Y sin quererlo en principio, porque tampoco quería que fuera un puñetazo, pero en todo caso le salió como le salió, y al final, pues, el personaje quedó un poco... Marcado por eso. Y luego los últimos ya lo remacharon. Claro, porque lo que han hecho muchos autores, aunque hay autores que han llegado después y han intentado limpiar la imagen del personaje, porque el personaje tiene muchas aristas, es muy interesante, pero hay otros que han cogido y han aprovechado ese rollo para profundizar y para hacer una aventura, pues, un poco del tema de los malos tratos, que ahora está tan de moda y eso, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese estigma el pobre personaje y qué le vamos a hacer. Y de los Vengadores, ¿qué etapas son tus favoritas y cuáles recomiendas del grupo? Bueno, vamos a ver, de Vengadores, yo creo que la parte, a mí la parte más me gusta es la parte de... que está editada aquí en los Marvel Gold, que empieza por el tomo de grandes amenazas, que creo que es en torno al 150, desde el 150 al 200 usas. Termina con este número dibujado por Jos Pérez, que seguramente todos conoceréis, que era cuando llegó Inmortus con Miss Marvel y se llevó a la misma Marvel Inmarzada y todo ese número, creo que ese nudo sería una etapa que a mí me gusta la mejor etapa del grupo, donde están los personajes, esos son los personajes más clásicos, el dibujo, se alternan dibujantes como John Byrne y Jos Pérez y la saga de Coro va hasta dentro de ese... A ver, vamos a ver estos números, ¿cuál sería? ¿Verdí de cuál? Bueno, pero aquí ya está reeditado en formato Osnigol, entonces yo creo que en formato Osnigol... Ahora mismo está el primer tomo, estaría el primer tomo, todavía faltaría el siguiente, entonces el primer tomo es este, este de mediadores reunidos, que es donde entra, pues, bueno, más o menos por aquí, empieza más o menos... Sí, es la etapa buena. A partir del 7. Sí, no es que directamente empiece con el material bueno, yo el material bueno lo entiendo a partir de cuando Jos Pérez empieza a tener ya un dibujo más elaborado y eso, ¿no? Entonces, antes Jos Pérez tuvo que empezó con Steve Inglatt y el dibujo era un poquito más... Todavía no era el dibujo que después... Entonces, de los tomos 6 anteriores, tú, para alguien, digamos, un lector que no se ha acercado nunca al grupo, ¿tú no lo recomiendas, los 6 tomos anteriores? No, no está mal, no está mal. Hay uno, está el anterior a este, que era de John Busseman, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, el de... junto... lucharemos, cómo recordar. El anterior a este tomo... ¿Qué es ese? Es un tomo con la portada blanca, donde aparece la visión y es donde está casi enteramente dibujado por John Busseman, está bastante bien y es la creación de Ultron y la visión, que es donde Hamping, pues, construye Ultron y donde Ultron construye la visión, es donde aparece esa imagen de la visión llorando, es un muy buen tomo. Este tomo tampoco está mal y... Y a partir de ella, del 7 para adelante, vamos. Sí, sí, sí. Tiene una etapa, la primera etapa de Chivinga, este tomo es un poquito más flojo, este es un poco más flojo, bastante más flojo que los anteriores, entra en una etapa un poquito, al menos desde mi punto de vista, y después ya, la etapa gloriosa, ya os digo que es a partir de este, y sobre todo el siguiente, el que todavía no está editado. 7 y 8 sería. Que es donde vendrá la saga de Corva, toda la saga de esta de la montaña de Undagores, bueno, todos esos números, hasta llegar al número 200 Husa, que yo me imagino que el siguiente, pues, sobrepasará, no estoy seguro, no lo sé ahora mismo, pero sobrepasará ese... Y a partir de 200 pega un bajonazo muy grande, llegan Ceballos Pérez y John Bini, ya lo está ahí en la colección, empiezan dibujantes como Alvíderon, dibujantes, un dibujo muy irregular, porque viene uno, se va otro. ¿Quiénes son los guionistas de aquella etapa? Bueno, Jim Shooter, porque aquí, en el siguiente, empieza Jim Shooter, pero, por aquí empieza Jim Shooter, pero coge los números, coge los guiones de David Michielin, que es la que estaba en Iron Man, la época dorada de Iron Man, y entonces, con esos números está bastante bien. Pero David Michielin se va y vuelve Jim Shooter, y Jim Shooter lo que hace es quitar a todos los personajes, así que secundarios del grupo, se hace quitar en medio a Ojo de Alcón, a la Bestia, al Hombre Maravilla, a Miss Marvel... Y se queda con los 4 o 5... Se queda con los 4 o 5, que son personajes que tienen colección propia, ya en sus colecciones propias, y en aquel momento no se podía interferir mucho. Entonces, no podía... El guionista no podía desarrollar a esos personajes, porque esos personajes estaban ya desarrollados en sus colecciones. O sea, estamos hablando de Capitán América, todo en Iron Man... Siempre cuando tú haces un grupo donde solo está compuesto por personajes que tienen colección propia, pues al final baja mucho el nivel, ¿no? No puedes profundizar en relaciones personales, sentimentales, porque eso ya... ¿Y ese bajón, hasta dónde se da? ¿Hasta qué etapa se da? Pues se va hasta que vuelve... Hasta que viene Roger Estet, que es con Almigrón, y bueno, que lo primero que hace Roger Estet es tratar de recuperar a la persona de Jampín, ¿sabes? Arregla un poquito la situación, y después ya mete... Aparece Hércules, aparece Vuelve a Jodalcón... ¿Y eso a qué tomo estaríamos hablando ya? ¿Los 9 o...? Claro, estamos hablando de... Serán 2 ónigos más. Yo creo que 2 ó 3 ónigos. La etapa de Roger Estet, que además empieza potente cuando llega... cuando vuelve John Busseman. Es que es la segunda, el segundo periodo de John Busseman, ¿no? El periodo que son de los... ya de los 80, me parece. Y en ese periodo, pues, tenemos etapas tan monas como los Amos del Mal, por ejemplo. La saga esta de Heimeta, la de los Contra los Dioses Olímpicos, son sagas muy buenas. Y aparte de esa etapa clásica, porque yo conocí a los Vengadores ya a finales de los 80, a principios de los 90, y la verdad es que no había mucho. Creo que no tenían... Esa etapa que yo te digo, está ya reitada, pero en este formato. Eso es la colección de los poderosos Vengadores. Lo tenéis aquí en Onigol. Esa es Manuel Gol. Que yo me imagino que llegará un día en que lo digan en Onigol. En el principio está editado aquí. Y aparte de esa saga clásica, ¿cuál? Si yo te digo, por ejemplo, la etapa última de Shooter con los Vengadores, ¿es eso buena o no? La última de Shooter, ¿qué te refieres? ¿Quitando antes de llegar Roger Estet? Sí. No, yo creo que... La verdad es que a partir de los 100 pega un bajonazo grande y te puede... O sea, el que quiera coger solo los buenos de los Vengadores, que se haga hasta el número de 200 y después ya llega Roger Estet y te coja el Roger Estet de John Busema. Porque la primera parte de Roger Estet no es que esté mal, la misma saga con los Eternos que está atrevida, pero claro, los dibujantes eran medio que... Era la época donde aparecieron los Vengadores Costuales también. Igual que Vengadores Costuales pues tiene un principio que no está mal, pero el guión de Stevie Dinkler es que es muy infantil. Y al menos estaban ahí dibujando hasta que no llegaba John Buse. Y ahora, si te digo Vendys, ¿qué me dice de los Vengadores de Vendys? ¿Son los Vengadores? Vamos, Vendys. Vendys, es difícil explicar esto porque yo he criticado mucho a Vendys. Vendys al principio han llegado al grupo, Vendys lo que quería, como hace siempre, como está haciendo con Superman, romper lo que tenía, lo que había antes establecido y hacer lo que le daba la gana. Entonces, en principio Vendys lo pasa que siempre va acompañado de grandes dibujantes y eso es una ventaja bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Que Vendys llegó, quiso quitarse los personajes del grupo y mete sus propios personajes y hizo lo que se llama Vengadores de su nido, ¿no? Que fue una saga muy bien dibujada, entretenida, pero sabíamos a dónde iba claramente. Entonces, la primera parte de Vendys a mí no me gusta. La parte que de Vengadores, este grupo con todos los ninjas y todo el rollo donde trae a los Vendys, hasta la Civil War a mí no me gustó nada. Lo que pasa es que tuvo la suerte después cuando Marmilla hizo a Civil War le dio una saga bastante poderosa, a mí me gustó mucho la Civil War y a raíz de ahí él empezó, aprovechó Civil War para ir tejiendo sus arcos argumentales y yo creo que le quedó bien. Y la de Vengadores oscuro y todo eso. Primero, acuérdate que primero antes de llegar a Civil War el tío fue desarrollando por los diferentes bandos y tal, después lo continuó, después, inmediatamente después de Civil War se creó un pequeño sublinio de su Marvel de los Vengadores con las dos colecciones, la colección que estaba dibujando Franchot de poderes de los Vengadores con un grupo un poco más clásico y empezó a introducir estos elementos que dieron después a la invasión secreta y yo creo que toda esa parte es una etapa muy buena desde Civil War hasta Asedio yo creo que es lo mejor de Vendys porque tenemos Civil War, Invasión Secreta, ¿qué más? Bueno, Asedio con los arreglados oscuros en medio que yo creo que todo eso es bastante bueno. Después llega la Edad Heroica que es bastante más flojo. La Edad Heroica que fue, digamos, el retorno de los obras clásicos a su rol y tal y quién dibujaba eso y quién guionizaba eso? Bueno, todavía era Vendys, ¿no? Ahora era Vendys con Yorromita. Ya la decadencia, ¿verdad? Al principio Yorromita muy flojo, al principio un flojo, después mejoró un poquito pero no llegó a... no nos dio una buena etapa Yorromita. Y después fueron... hubieron varios dibujantes y... porque tenían dos colecciones, eran los nuevos Vengadores y los Vengadores. Aparte de la Edad Heroica eran Vengadores y nuevos Vengadores. Vengadores con una... una alineación un poco clásica y la otra, nuevos Vengadores, era con un poco la alineación que había tenido ahí los... Vale. Vendys ya hemos visto que bien, pero con matices. Y después de eso, Hickman, ¿qué me dices de Hickman? Hay que decir que Vendys terminó cuando se fue y hizo una... 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 una argumentación donde recuperó a la avispa que había muerto en una etapa en la sección secreta y recuperó a los personajes clásicos y más o menos dejó... digamos que los juguetes los dejó tal y como él los había recibido. O sea, que eso también es digno de mencionar. Y bueno, después llegó Jonathan Hickman que parecía que iba de estrella que había hecho con los cuatro fantásticos había hecho una gran... a mi juicio una gran... Que va a empezar a publicarse en Marvel Saga en septiembre. Sí, sí, sí. A mi la etapa de Hickman en los cuatro fantásticos a mi me gustó fue una etapa interesante y que además continuó más o menos desarrollando en Los Vengadores cuando volvió cuando llegó a Los Vengadores. Lo que pasa que el tío yo creo que no le cogió el alma a Los Vengadores. Él tuvo dos colecciones Vengadores y Nuevo Vengadores el Nuevo Vengadores mantuvo lo que fue Los Illuminati o sea, más o menos el cuerpo central de lo que estaba había estado desarrollando en Cuatro Fantásticos entonces en ese sentido Los Vengadores sí estaba interesante pero la de Vengadores pues ahí parecía estaba el General América con un montón un tío amarillo con los cuernos te pasa que un montón de personajes. Un amigo se llama Rubén Rubén Monte dice el Teletabi amarillo el Teletabi amarillo se le critica mucho eso que introduce muchos conceptos ajenos a Los Vengadores muchos personajes que no pegan ni con cola y que además que no tiene un sabor clásico no parece Los Vengadores que esa etapa podía haber sido de la Liga de la Justicia o de cualquier otro grupo no tenía alma de Vengadores. No y aparte aparte también los personajes no se comportan como son ellos normalmente hay un montón de personajes que no dan o sea estaba trabajando con 20 personajes y metía a Shang-Chi por ahí en plan amenaza cósmica tú no puedes y bueno y Bala de Cañón y Mancha Solá como personajes así muy muy importantes dentro de los de sus personajes que nunca han tenido nada que ver con los Vengadores entonces muy flojo o sea a mí me ha sido un flojo la colección de Vengadores a mí no me gustó nada después aquello terminó en Secret War que bueno podemos por lo menos estar dibujado por esa Ribi y lo que pasa que aquí parece que otros vendrán que bueno estará entonces siempre viene siempre cuando llegó Jonathan Hickman parecía un tío bastante un guionista bastante bueno y no hizo nada bueno desde el punto de vista desde el punto de vista del lector clásico los Vengadores de Hickman no son no te puede gustar los Vengadores a mí sí me gustaron los Vengadores pero la de Vengadores no y después de Hickman que yo le perdí ya la pista ¿quién vino? Marwai 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 en horas bajas que tú dices hombre mira un autor clásico que esté seguro que va a coger y va a ser con los Vengadores y eso vamos fue peor todavía que lo dijo Jonathan Hickman me te introdujo niños era la época de o sea el hecho de todo whole new whole different todo nuevo todo diferente los personajes no se reconocían y ahora ahora con Jason Alom otro grandísimo guionista que tampoco a mi juicio tampoco está al nivel que debería estar la cohesión entonces bueno ese es mi punto ¿cuál es la última gran etapa del grupo clásico que tú reconozcas los personajes? quizá la de Busy y Pérez no, 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 no bueno la última etapa sí esa sí pero anteriormente hay otra etapa también muy buena de los Vengadores de Bojarra que ha estado recientemente editada en un tomo que lo tengo que ver por aquí a ver este este empieza este bueno este no son todavía los Vengadores de Bojarra este esto comprende los números a partir del número 300 que es detrás de cuando Walter Simonson puede hacer lo de Inferno y todo rollo no fue Walter Simonson tiene los Vengadores y aquello desembocó en Inferno y después ya cerró la cohesión el número 300 hicieron una alineación nueva y parte de ahí después entonces al siguiente tomo me parece que ya estarán los primeros números de Bojarra Bojarra desarrolló una saga con la saga de Próctor que se llamó y está casi inédita se editó en dos tomitos de ¿cómo se llama esto? Obras Marvel Obras Maestras Marvel Obras Maestras así que estuvo durante tres años porque en aquella época en España los Vengadores no tenían en los 90 muchos series muchos personajes clásicos no tenían serie mensual se recopilaba pero ninguno pero nada es que había series mensuales de Alan de los X-Men y de Spider-Man claro estaba Capitán América recopilado en unos tomos finitos y luego Vengadores en tomos grandes Hulk de Peter David en tomos anuales grandes Capitán América había tomos de eso de obras completas Capitán América Grandes Sagas ¿qué les llamaba? Grandes Sagas pero era era sin era la colección regular sí, eso pero recopilada en un solo tomo una vez al año eso es por Capitán América Iron Man los cuatro fantásticos todos los personajes clásicos no vendían en aquella época es que no vendía nada fue una época chunga fue una época que pasamos una época fastidiosa porque el único que vendía era X-Men y Spider-Man bueno pues curiosamente en esa etapa ahí se estaba ayudando en Estados Unidos una etapa más potente de los Vengadores la de Bojarra la saga de Proctor que saldrá aquí no sé si no en el siguiente quizás dentro de dos tomos en el Marvel Héroes de los Vengadores que continúa el que nos han enseñado exactamente porque por ahí estaba también la operación Tormenta Galástica que tenía mucho crossover con otras colecciones que seguramente lo sacaran en tomos entonces no sé si será dos o tres tomos porque claro ahí ya te digo Bojarra es alguien que como editor mutante que genera mucho odio pero como guionista ¿te gustó en los Vengadores? en los Vengadores sí en los Vengadores sí de alguna manera lo que hizo fue traerse un poco algunos conceptos de los mutantes se los introdujo en los Vengadores como es la situación una situación justiosa que los Vengadores no habían pasado últimamente pero ahí te daba la sensación de que estaba la cosa realmente mal y bueno y llevar las típicas cazadoras estas yo recuerdo al caballero negro con una espada neural o algo así no tenía la espada negra la espada de Évaro su espada clásica negra que no podía pinchar que además es una tontería un personaje que no puede usar la espada que vaya con la espada en combate que no tiene sentido entonces le ha dado todo un sable láser total que eso si te gustó y después de eso llegó Kurt Busiek y George Pérez y esa etapa mucha gente dice que fue un poco decepcionante leí dos años después porque era como volver a los orígenes y tal pero que las sagas yo recuerdo haberlo leído y me gustó una primera una primera saga que era como volver a la edad media o algo así que solo fusiló de Fabian Nicieza y los nuevos guerreros una saga que vuelven a Egipto pues aquí en plan medieval y el dibujo de Pérez es lo que para mí me gusta más de aquella etapa yo creo que en aquel momento Kurt Busiek volvió a lo clásico entonces acordaba yo creo que ahí se acordaba de este anual que sacó Iron Man contra el Doctor Muerte que la armadura eso es y estaba allí en Camelot que de hecho estaba en Marvel Heroes publicado en Marvel Heroes en uno de estos tomos en uno de estos tomos sí, sí, sí esa etapa esa parte de la edad entonces entre eso y toda la etapa del 150 al 200 lo que Busiek hace es llegar o sea volver a esa etapa gloriosa que dio de los tomos desde el 150 al 200 donde estaban por ejemplo elementos así la amistad del hombre maravilla con la bestia y ahí bueno el rollo aunque eso fue un poco más adelante el rollo entre bueno la broma escarlata la visión que después el hombre maravilla un poco de Disney también más posterior la recuperación de Caron Dunber porque Caron Dunber os acordáis que desde el número 200 se fue como Caron Dunber después la recuperó Claremont en la Patrulla X y más adelante como binaria y el personaje estuvo perdido hasta ese momento sí, porque Claremont recuerdo que como binaria estaba tan cabreado con lo que habían hecho con el personaje que la mandó al espacio le dio poderes cósmicos o algo así y la mandó para que no pudieran usarla más y no pudieran fastidiarla más, digamos, que eso venía luego del embarazo ese que la violó una alienígena o algo así la inmortura, la saga de inmortura o sea, el número 200, que es un número así especial, muy bien dibujado por Josh Pérez, pero que vio un poco era ese, Jim Shooter también Jim Shooter en aquel momento se cargó varias cosas, se cargó a eso, se cargó a a Big Marvel, se cargó a Jampín rompió con la amistad que tenía el hombre, el maravilla y la bestia porque lo mandó a cada uno a su sitio para los que no lo sepan, Jim Shooter es un editor clásico de Marvel, muy famoso porque por aquella época la gente dice que Marvel nunca ha estado tan bien pero los autores y los lectores de personajes con los que trataba, fue el responsable, por ejemplo, de cargarse a Jim Gray, que Claremont no quería matarla cuando la saga de Fénix decía pero se va a quedar sin poderes, que es peor que quedarse sorda, ciega y muda y decía el tío, pues que pague la perra, vamos a matarla, vamos a hacerle un favor porque él decía que alguien que había destruido un planeta, como Fénix, que se había cargado el mundo de los espárragos vivientes no me acuerdo, pues que tenía que pagar con la muerte Jim Shooter es un republicano así y decía que nada, que pague la perra para ver las lecturales, eso está en el libro de Clemente el precio de un sueño y se cargó, bueno, gracias a esa interferencia editorial la saga de Fénix te acabó como terminó, no en plan hay una página dibujada por John Byrne que se ve a Fénix y a Cíclope en una especie de bosque, en un lago como página final diciendo vamos a... y no, y él la mató y luego Brusek fue el que trajo la... y le dio la idea Brusek le dio la idea a Byrne diciendo que qué tal si fuera o no hubiera sido Jim Gray sin un clon creado y a partir de ahí luego surgió... cuando la recuperaron fue la etapa... sí, pero eso fue posterior claro, posterior en X-Factor eso es bueno, realmente X-Factor fue en las páginas de los, creo recordar, de los Cuatro Fantásticos y de los Vengadores eso es en un número de los Vengadores donde lo encuentran en el... en el río, en Manhattan va Hércules y... eso es en una especie de capullo de energía y tal y cual pero eso por lo visto se lo comentó Brusek cuando todavía no era guionista importante que trabajaba en el departamento de algo de Marvel se lo comentó no sé si a Byrne o algo y Byrne por tocar los cojones a Claremont y tal pues la sacó y por la Claremont no quería recuperarla eso es decía que ya estaba muerta y ahora es que la dejaran ahí y tenía una sustituta Madeline que había un clon pero al final la recuperaron hombre, yo en ese sentido estoy contento porque a mí me gusta el personaje a mí también pero después de lo que han hecho es que no han vuelto a hacer nada interesante con ella pero bueno, no se trata pero es el personaje es un patrimonio de Marvel y de todos nosotros o sea que Jean Grey está ahí y sigue seguía siendo incluso muerta cuando la mató Morrison después seguía siendo uno de los personajes más importantes de los X-Men y estaba muerta y sin embargo tú veías mochilas veías a la gente por ahí y Jean Grey era un personaje ahí pues muy carismático o sea un personaje con fuerza la pelirroja de siempre no sé yo incluso incluso más que Tormenta y mira que Tormenta pues tiene un papel ahí pero y nunca se ha llevado tanto tiempo fuera de porque tú cuando matas a un personaje y lo quitas de mí durante muchísimo tiempo ese personaje tiende a un poco desaparecer a difuminarse sin embargo Jean Grey se mantenía entonces cuando un personaje no se muere cuando el personaje se mantiene latente a pesar de bueno tienes que recuperar igual que pasa con Ciclope por ejemplo Ciclope spoiler cerrar los oídos spoiler se lo han vuelto a cargar ahora en Estados Unidos creo que vaya a tres muertes o cuatro han matado unos cuantos más no solo a Ciclope están haciendo limpieza para que llegue a Hickman ahora ahora Hickman llega a los X-Men tú que esperas de eso vamos a ver Hickman tiene si se lo monta bien si el tío se mantiene se lee los cómics que se tienen que leer y mantiene un poco el espíritu de la colección si es un buen guionista yo creo que peor de lo que lo están haciendo los últimos años y vamos a decir años o décadas no lo puede hacer eso como decía un amigo que no le gustan los guionistas estos estrellitas que trastean con la continuidad decía lo mal que tienen que estar los mutantes para que la salvación sea Hickman lo mal que tiene que estar yo creo que Hickman no es Hickman es un buen guionista claro no vamos a engañar a nadie el tío ha hecho muy buenos trabajos sabe más o menos sabe contando las historias lo que pasa el problema es que cuando tú haces un cómic concretamente de los Vengadores pues no es un cómic en blanco sino que tienes una historia que tienes que mantenerla Hickman es como los Vengadores como Bendis o como incluso Aarón guionistas estrellas que vienen a contar su historia y que tienen que en vez de adaptarse a una historia y una continuidad de los grupos porque por mucho que la gente ahora esté de moda criticar la continuidad Marvel y DC se han identificado en la continuidad tú no puedes llegar y hacer tabula rasa y tratar a los personajes como si no tuvieran personalidad o darles la que tú quieres porque eso lo puedes hacer en tu propia colección de creación propia o en colecciones nuevas pero personajes que tienen 40, 50 años de ellos de historia tú no puedes llegar y contar bueno pues yo voy a hacer esto porque entonces eso lo hace cualquiera puedes contarlo pero siempre y cuando manteniendo la esencia de los personajes que los personajes parezcan lo que son lo que son cada uno o sea tú no puedes coger y este personaje ahora ya no se comporta de esta forma ya es distinto o cambias los personajes y ponen a otros personajes diferentes porque entonces puedes cambiar aparte un porcentaje de los que lo puedes cambiar a todos porque al final pierdes el alma de la colección y entonces ya no son Los Vengadores ya es otra cosa ya es otra colección que pues está muy interesante pero ya es otra cosa no los llaman Los Vengadores y si encima no mejora lo que había claro entonces el argumento de de Jonathan Smith en Los Vengadores no es que estuviera mal es que no era el grupo no era ese claro podía ser cualquier otro grupo no eran Los Vengadores podían ser y además mes a mes era yo recuerdo que tú me decías que esto es un coñazo mes a mes no pasaba nada sí porque aparte no tenía porque la historia interesante la estaba contando él en Los Vengadores o sea el desarrollo de lo que fue Sacred War lo contaba en Los Vengadores no en Vengadores entonces Vengadores se quedaba un poquito ahí fuera de a mí personalmente no me o sea sí bueno iba a la saga Infinito pero incluso cuando terminó Infinito ya era un poquito estaba deslavada Infinito es el punto culmen de su etapa que a mí me gusta mucho es muy épico de Vengadores lo que es la saga de Vengadores que lo que me falla un poco de ahí otra vez spoiler es meter por ahí a Thanos y al hijo de Thanos que yo estoy seguro que era por impresiones editoriales pero que el resto de la saga en sí y meter al chino meter a Sanchi contra un heraldo de Thanos mano a mano es que no tiene sentido pero bueno pero mira por ejemplo un cuadro fantástico pues sí mantuvo la esencia de los personajes y veía que el personaje estaba a gusto con los componentes del equipo y con los miembros que han estado más o menos Namor trabajó con Namor mucho con el Doctor Muerte con Pantera Negra bueno conocidos de los cuadros fantásticos con Benjamin y Valeria y sobre todo Valeria le dio le dio en pronta que la convirtió en un personaje súper interesante entonces ¿qué pasa? que claro ahí todos esos personajes que yo he dicho son personajes que están íntimamente relacionados con la colección estupendo no pasa nada pero vamos meterte al tío de los cuernos ese es donde venía ese no tiene nada que ver Sanchi tampoco y los dos gestos que recuperó del nuevo universo un nuevo universo fue un experimento que hizo en los 80 Shooter ¿cómo se llamaba ese tío? Máscara Negra y Marca Estelar y Marca Estelar sí también hay personajes que en ese momento intrascendentes que no tenían ningún sentido ahí podrías haber utilizado varios personajes clásicos a ver de los Hombre de Maravilla unos cuantos más los hubieras introducido y uno hubiera quedado estupendamente pero bueno eso es lo que tenemos y bueno ahora un poco con Jason Howard no tanto porque Jason Howard sí mantiene los personajes de la lo que pasa que parece que está haciéndolo así se nota mucho cuando un guionista trabaja un guionista estrella digamos cuando llega alguien más o menos nuevo llega con ganas de comerse el mundo y le da hecho de todo pero Aaron ¿qué le queda a Aaron por demostrar? nada entonces yo creo que esto ya es un trabajo alimenticio y él en sus series regulares perdón independientes en el South of Bastard en Paletos Cabrones lo da todo pero luego en sus series de Marvel yo creo que hace muchos años que Aaron no da nada en condiciones y ahora creo que creo que se va a ir ahora al Caballero Luna así que preparados para la versión en All New All Different Caballera Luna con sus con sus medias lunas lanzables que hablarán y serán inteligentes con la de Thor no lo está haciendo mal la verdad la de Thor lleva ya mucho tiempo pero se agradece que una colección pues mantenga al mismo guionista durante mucho tiempo porque hace que tenga una línea uniforme lo que pasa que ahí en todo el problema es Mike del Mundo Mike del Mundo es un gran portodista pero creo que no ha dejado a nadie satisfecho en Thor en Thor en Vengadores ahora mismo está en Thor y antes en Vengadores es un dibujante que no es un buen dibujante pero no para estas colecciones para mí no es un dibujante de una colección de superhéroes tú quieres ver un dibujo más clásico una épica una cosa como Iván Reis por ejemplo que dibuja pues muy clásico entonces claro se confunden los colorines y eso de Thor pues incluso cuesta trabajo de leer a mí me da pena porque la tapa de Thor está muy bien pero Mike del Mundo la desdibuja un poco y con Vengadores pues con Vengadores tampoco tampoco que tenga hay un poco Baile Dibujante está el ¿cómo se llama el de Vengadores el dibujante? este que estuvo en los últimos el Hitch no no estupendo de todas formas el argumento último de Vengadores parece que mejora parece que le está cogiendo el punto bueno vamos a pararnos porque mucha gente que probablemente no haya leído y bueno y nada más si alguna colección así clásica que esté saliendo en Marvel Heroes o en Omnigol que a lo mejor esté quedando un poco y tú consideres que merece la pena o incluso en Marvel Limited Edition o el Marvel Timo Edition como le llaman algunos del límite de edición ya hablamos de Namor que es un gran tomo la colección de Namor es un business clásico bueno y está muy interesante todavía yo me lo he hecho yo me había leído la colección en su momento me la he releído y si aguanta bastante bien es un material que yo no sé por qué lo han sacado el Limited Edition para clavarnos 5 euros más por tomo pero es un material que hubiera ido perfectamente en Marvel Heroes pero bueno está muy bien el tomito de Namor que yo creo que está por aquí este tomito de Namor este este es muy bueno vale y de hecho se vendió muy bien y Omnigol pues ya bueno no quiere decir de los X-Men con el último tomo el tomo número 6 pues en fin X-Men que vamos a tener 5 tomos más mínimo ha dicho Clemente así que nos vamos a plantar los 11 o 12 ha dicho así que bien y luego los 4 fantásticos que a mí personalmente es mi objetivo para el año que viene tengo Spiderman ya al día y los 4 fantásticos de verdad que es que no pasa el tiempo por ello incluso desde los primeros números con Kirby que es más durillo al principio pero es que es genial bueno pues nada más muchas gracias por tu tiempo y una última vuelta por la tienda si queréis ya sabéis os voy a dejar el enlace el número de teléfono abajo en comentarios si queréis llamar queréis encargar algo porque mira todo lo que tenéis aquí de figuritas bueno afortunadamente ahora en esta época pues se puede en cualquier sitio tú vas a cualquier tienda de tu ciudad y lo puedes encargar afortunadamente ahora mismo hay muy se pueden pedir muchas cosas no era como antes que te costaba mucho trabajo tardaba mucho ahora lo ahora semanalmente recibimos pedidos y cualquier tienda si hay algún tomo que no esté lo puedes pedir en tu tienda habitual y seguro que te lo hagan ahora yo me marcho me marcho fuera cuando vuelva en septiembre tenemos que hacer un vídeo de esto de la colección de figuras que tiene aquí que tiene una colección de Bowens Bowens muchos los que no sigáis los que no sigáis el mundo de las figuras no os sonará pero fue la primera la primera marca importante dentro del mundo de las figuras es el Rolls Royce de la figura ya no se fabrica en la empresa cerró un día me hemos contado la historia de por qué cerró la empresa vamos a dar un vistazo y aquí como fan de los Vengadores tenemos la colección de Bowens de los Vengadores ya veis unos diseños muy clásicos tienen ya su tiempo ahora hay cosas muy espectaculares incluso mucho más pero no son Bowens bueno pues nada más os dejo un último vistazo a la tienda aquí tenemos la segunda mano por si alguien quiere hacer un pedido todo esto de segunda mano al 50% y nada más bueno Juan pues que pases buen verano un saludo igualmente hasta la próxima vamos hasta luego